Música Música Upa ne vini un asada, upa pra va y fracá Vichy y pulú 나올 más lida, upa ne vini como sabónda, como sabónda, como sabónda La Sátuela La Sátuela La Sátuela La Sátuela Aterriófukirson 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 Vino Marabella, no pasamos de vosotros Vino Marabella, no pasamos de vosotros Vino Marabella, no pasamos de vosotros Viento, esto es su pieza, chicas, tato Ves chichén, pato, pato Ves chichén, fechón, fechón La tela no se lleva como dos y a tu posto Vino Marabella, no pasamos de vosotros 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 traigo para ti y el grito de las chicas guapas y empiezo a bailar el ritmo que te traigo es nuevo para ti te enseñame a bailarlo levantando las manos moviendo la cintura ese ritmo nuevo te traigo para ti levantando las manos y empiezo a bailar moviendo la cintura y empiezo a bailar y empiezo a bailar ese ritmo nuevo te traigo para ti así es lo que dice la canción levantando las manos y empiezo a bailar 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 y empiezo a bailar